En la actividad de la Universidad Regional celebrada en el Estado de Puebla, los representativos de la Universidad Veracruzana en Jambal lograron su pase a la fase nacional de la Universidad en rama varonil y femenil. En más resultados de la jornada inicial en Tierras Poblanas, en el evento de fútbol Asociación, el cuadro femenil de Halcones UV cayó en un marcador de 0 sobre 3 contra Leones de la Universidad Anahuacampus Puebla y posteriormente derrotó en un marcador de 7 a 1 al representativo de la Universidad Autónoma de Oaxaca. Por su parte, el conjunto varonil logró un par de triunfos, 2 sobre 0 ante Anahuac Puebla y 1 sobre 0 a la Universidad de Fútbol de Pachuca. En el baloncesto, el equipo emplumado de básquetbol varonil sucumbió ante Águilas de la UPAEP. La Universidad Benito Juárez de Oaxaca derrotó a la UV en el torneo de softball femenil, mientras que la novena de béisbol superó con pizarra de 13 sobre 3 a la Universidad del Valle de Puebla. El selectivo de fútbol con bardas de la Universidad Veracruzana goleó 6 sobre 1 a Nanahuac de Oaxaca y en el compromiso este miércoles enfrentará a los anteriores. Para RTV Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz.